La cruda confesión de Georgina Barbarosa sobre Porcel, me acosaba estando embarazada y griega. Georgina Barbarosa reveló los detalles de una dura etapa de su vida cuando sufrió acoso de Jorge Porcel. Considerado uno de los grandes artistas de la escena nacional de las décadas del 70 y 80. Estando casada y embarazada de sus mellizos. Comillas yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el vasco. Lo que hacía Porcel ahora no se puede hacer más. Con él pasé una situación horrible. Horrible, de acoso. En ese momento había una idea de que si hablabas no te llamaban para trabajar. Pero bueno, que hablen. A mí no me importó nada porque, realmente, fue una persona sumamente desagradable. Contó Georgina, en primera persona, en un audio que reprodujeron en el gran gran del espectáculo por Crónica HD. Muy desagradable. Yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el vasco, su marido. Miguel Lecuna, asesinado hace más de 20 años, y si le decía lo iba a matar. Realmente lo iba a matar, describió Barbarosa sobre su experiencia vivida con el recordado artista que marcó a toda una generación. Pero Porcel era un desagradable. Yo estaba embarazada. Las cosas que me decía una embarazada. Estaba embarazadísima, te lo juro por Dios. Eso se llama pan amargo, señores. Relató la conductora en palabras que pusieron al aire en el programa de los fines de semana de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio sobre los dichos de ella en una entrevista al aire de Radio 10, con Marcelo Polino. En tanto, Sandra Amigués, ex gatitas de Porcel, también aportó su duro testimonio que se emparenta con la difícil situación que tuvo que vivir Barbarosa hace tres décadas y media. La escucho a Georgina y me siento reflejada. Me agarró una inquietud en el estómago. Punto. Llegué al programa con la ilusión del viaje a Miami, el programa se iba a hacer allá. También, y me encontré con una pared sumamente desagradable. No quiero que se diga más que Porcel fue una persona que nos dio trabajo. Él fue una persona que nos quitó trabajo. Vos llegabas con toda la ilusión de hacer una carrera con un capo cómico como era él para el afuera. Para la tele, pero como persona era desagradable, proponía cosas deshonestas. Tengo una imagen grabada con Judy Dravani, las dos escondidas detrás de un panel. Y viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas, compartió Amigués. La carte se rubrândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să-i sac. Acum că nu, nu, nu.